El tren de la eternidad Era hace una vez un hombre de sabiduría tal que todos acudían a él en busca de consejo cuando lo necesitaban. Un día, un hombre se le acercó y le preguntó, Maestro, ¿acaba la vida con la muerte? ¿Pasamos a otro plano? ¿Regresamos de nuevo al planeta Tierra? El maestro se sentó y le explicó, Nada empezó con el nacimiento y nada terminará con la muerte. Tal vez se pregunten, ¿dónde están aquellos que partieron? Nunca, absolutamente nunca, perdemos a nuestros seres queridos. Ellos nos acompañan porque no están muertos. ¿Cómo puede ser eso, Maestro? Visualicemos un tren. Yo no puedo ver lo que hay en el vagón que va delante de mí. Pero ahí hay gente viajando al mismo tiempo y en el mismo espacio que yo, que ustedes, que todo el mundo. El hecho de que no podamos comunicarnos con ellos, saber lo que está ocurriendo en el otro vagón, es absolutamente irrelevante. Pero ellos están ahí. Así, lo que llamamos vida, es un tren con muchos vagones. A veces estamos en uno, a veces estamos en otro, a veces cruzamos de uno a otro, cuando soñamos o cuando nos dejamos llevar por lo extraordinario. Pero, ¿cuántas veces ya hemos experimentado esa sensación conocida como déjà vu, por una fracción de segundo? Que procuramos olvidar rápido, porque no se alinea con nuestra lógica convencional. Tenemos la certeza de que, ya pasamos por aquel lugar, situación o sentimiento. Estuvimos en otra dimensión. En otras vidas que estamos experimentando simultáneamente. Pero donde las cosas no suceden exactamente como aquí. ¿Cuántas vidas hemos vivido ya? Maestro, ¿pero cómo puede usted saber eso si ningún muerto ha vuelto para decirnos lo que hay más allá? Estás equivocado. Algunos de nosotros se nos ha dado el don de ver a los espíritus de los que ya se fueron. Y si nosotros podemos verlos, es que siguen vivos en otro plano. Esperando el día en que puedan regresar. ¿Y no será una ilusión de los que dicen tener ese don? Te aseguro que no. Pero nadie está obligado a creer en lo que digo. El que quiera creer que crea y el que no, quizás, alguna vez lo puede experimentar. Gracias, Maestro. El hombre se fue y ciertamente no creyó. Pero la duda estaba sembrada en su mente y con el tiempo. Quizás, podría descubrir si era verdad o no. Juan 14, 2 al 3 En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Soy de Dios.